La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a tomar la iniciativa política en la lucha contra la pandemia y ha decretado diversas medidas de limitación de la movilidad y de estancia en la vía pública en diversos barrios y sectores del sur de la Comunidad de Madrid. Es la manera de tratar de evitar contagios, pero lo más importante que ha conseguido es que finalmente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le haga caso. Como ustedes saben, en reiteradas ocasiones le había pedido una reunión para abordar justamente los efectos de esta pandemia y el modo de controlarla y en ninguna ocasión le había escuchado el presidente Sánchez. Ahora sí lo ha hecho y a través de una carta le ha dicho que acepta esa reunión, que presumiblemente se llevará a cabo este mismo fin de semana y además será el propio presidente Sánchez quien se desplace al despacho de la presidenta Díaz Ayuso en la Puerta del Sol, en la sede de la Comunidad de Madrid. Veremos cuáles son los resultados de ese encuentro. Por otro lado, debemos hablarles de las elecciones al ilustre Colegio de Médicos de Madrid que se celebraron ayer y en las que el doctor Manuel Martínez Sellés ganó de manera abrumadora. Es un momento importante ante la crisis sanitaria que estamos sufriendo y por tanto adquieren relevante importancia estas elecciones. Nuestras felicitaciones al doctor Martínez Sellés que ganó con un 52% de los votos. Y nos congratulamos también en el grupo El Distrito, el que ha sido el encargado de coordinar su campaña y su política de comunicación. Pero sobre todo, nuestra felicitación a los médicos madrileños que en este momento, como decimos, de crisis sanitaria necesitan más que nunca el apoyo colegial. Quienes están careciendo de apoyo son otros sectores como el turístico y el del comercio. Ambos colectivos han solicitado al presidente del gobierno que baje el IVA y que tome una serie de medidas para ayudarles a salir adelante. Son algunos de los muchos temas que abordamos hoy en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar el distrito aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT. En Aragón, a través de la 8 de Zaragoza. En Tenerife, a través de Canal 10 Televisión. En Sevilla, a través del Canal 12. Y en Galicia, a través de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, saben que nos pueden sintonizar a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. Siempre nos pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal Distrito TV y en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y si desean enviarnos mensajes a través de WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche, en la Mesa de los Intocables. Nos ha acompañado don Carlos Lacazzi. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. También con nosotros César Sinde. ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Un placer. Y Andrés Dulanto. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias también por estar con nosotros. Gracias también a todos ustedes. De inmediato entramos en materia, pero antes, recordaros una cosa. Estamos a viernes, en Puertas de un fin de semana, y el fin de semana es el momento de tratar de ir a comprar con los mejores precios posibles. Por eso, debe ir usted a Muebles Adama, porque tienen unas ofertas increíbles. Sofá Cheslón de tres plazas, con arcón, respaldos abatibles, dos puffs y en diferentes colores, por sólo 799 euros. Y además, no lo olvide, transporte y montaje gratuitos. Muebles Adama. En general, Ricardo, 190 de Madrid. Y cualquier información en su página web, mueblesadama.com. Madrid aplicará reducciones de movilidad y limitaciones a la estancia de los transiuntes en la vía pública. Sin causa justificada, no se podrá deambular por los barrios más contagiados a causa del coronavirus. Se trata del nuevo avance en los planes de control de la pandemia lanzados por Isabel Díaz Ayuso. La medida consistirá en que sólo estará permitido circular y desplazarse por motivos claramente justificados, como el laboral, la asistencia al médico, acudir a restaurantes o la realización de la compra. De este modo, quedará restringida esa circulación y estancia en las vías públicas en caso de carecer de un motivo claro. Igualmente, los paseos familiares tendrán su cabida como justificación, pero habrá que tener en cuenta que, en caso de empeorar la situación, las causas no necesarias de movilidad se podrán ir restringiendo. El plan se aplicará en las zonas de mayor incidencia y avance de la enfermedad. Entre ellas, se encuentran los distritos de Usera, Villaverde y Puente de Vallecas, zonas en las que, dependiendo del avance de la enfermedad, se podrán ir aplicando, junto con otras en igual situación, las medidas de restricción parcial de la movilidad. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado mes de marzo, ya fue la primera en alertar de la necesidad de tomar medidas ante la pandemia. Pedro Sánchez no atendió sus peticiones, así como tampoco aceptó sus reiteradas peticiones de reunirse con él para abordar un plan conjunto. El Gobierno central ha estado dificultando y criticando las iniciativas del Ejecutivo madrileño. Pero ayer mismo, el presidente del Gobierno aceptaba la invitación de Isabel Díaz Ayuso y le anunciaba que la visitará en la sede de la Comunidad de Madrid. La presidenta madrileña ha celebrado en Twitter que, finalmente, el Gobierno haya accedido a la reunión y ha dicho que la comunidad ha estado sola demasiado tiempo. Veremos cuál es el resultado que pueda tener ese encuentro que podría celebrarse este mismo fin de semana. Mientras tanto, Díaz Ayuso, como les decimos, ha vuelto a tomar la iniciativa para proteger del contagio a los ciudadanos madrileños. Don Carlos, ¿qué le parece que finalmente Pedro Sánchez haya atendido esa petición? Pues me parece que era lo debido. Es decir, a una comunidad autónoma, en este caso a una comunidad como Madrid, no se la podía dejar mucho más tiempo a su suerte. Y cuando digo Javier, dejada a su suerte, es porque más allá de las responsabilidades que también tenga el Gobierno municipal o el Gobierno, en este caso, autonómico de la Comunidad Autónoma de Madrid, con Ayuso a la cabeza, lo cierto y verdad es que aquí, para combatir todavía a día de hoy la pandemia, se van a tener que seguir realizando, se van a realizar muchas acciones que no solo dependen de las competencias autonómicas, sino, antes al contrario, dependen del Estado central. Más allá de si finalmente se volviera un estado de alarma o no, jurídicamente hablando, ya hemos visto como muchas de las competencias que sean limitativas de los derechos fundamentales de las personas, de los ciudadanos, chocan con las decisiones que finalmente, mediante sentencias, pues los jueces finalmente dictan, porque no está tan claro. Si esto unimos a que, en efecto, para todavía prevenir con medidas más drásticas, vamos a necesitar de ayudas seguramente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, del propio Ejército, seguramente también tengamos que controlar más las comunicaciones de los ciudadanos que vienen de otros países y, por tanto, esto extiende de la competencia de la propia Comunidad Autónoma, en este caso de Madrid, como digo, pues qué duda cabe que el Gobierno tiene que volver a remangarse y ayudar, en este caso, a la Comunidad de Madrid. Pero no por ayudar a la Comunidad Autónoma de Madrid, sino por cumplir con el deber que es el de salvaguardar la salud de todos los ciudadanos, estén en la Comunidad Autónoma que estén. Y dicho esto, Javier, lo que esperamos los ciudadanos, porque estamos todos ya, pues yo creo que perdiendo la paciencia, es que los responsables políticos de un partido y de otro, de todo el amplio espectro del Congreso de los Diputados, se pongan a lo que es su tarea fundamental, para la que han sido llamados, que es para legislar. Porque no olvidemos que desde que comienza la pandemia y desde que se decreta el primer estado de alarma, el estado de alarma del 14 de marzo de este año, pues aquí no se ha legislado prácticamente nada. ¿Cómo que no? Ley de memoria histórica, el tema de la eutanasia, temas ideológicos de la agenda de izquierda radical. La propiedad privada, conculcación con la propiedad privada, etc. Puestos en el CNI, por la puerta de atrás, sí. Pero de la salud, de lo que realmente es competencia de una ley que viene de 1986, la Ley Orgánica de Medidas de Salud Pública, no se ha tocado prácticamente ni una coma. ¿A qué espera el legislador para ponerse manos a la obra y legislar conforme a lo que es la urgencia del momento? Pues que me lo cuenten, que nos lo cuenten, porque la paciencia está en su límite. César, ¿cómo lo ves? Pues que, bueno, Moncloa lo que va a hacer, y lo que ya está haciendo, de hecho, es lo que lleva haciendo estas últimas semanas, intentar dar la sensación de que la situación de la Comunidad de Madrid es consecuencia de la presunta mala gestión del Gobierno regional, cuando no es así, evidentemente. Y solamente basta ver Twitter para ver cómo se intenta machaconamente dar ese mensaje para criticar cualquier cosa. Si se lanzan unas medidas concretas en X tiempo para estudiarlo, prepararlo y tenerlo todo bien atado, se acusa de lentitud. Si se lanzan antes, entonces se acusa de falta de preparación. Con lo cual, se haga lo que se haga, la cosa, evidentemente, no se contempla o siempre se utiliza para criticar cualquier cosa que se haga. Se haga una cosa o se haga otra. Esta mañana oía unas declaraciones de la condenada por agredir a mujeres policías, Isabel Serra, también conocida como portavoz de la Asamblea de Madrid de Podemos, donde decía que es que, claro, que no se puede, que el confinamiento o que las restricciones de movilidad en determinadas zonas de Madrid de menor renta, pues que es injusto. Y yo ya veía, claro, esta gente ya está otra vez con la mandanga ideológica. Es decir, con intentar atribuir o dar la imagen de que se confira la gente en razón del dinero que gana o del estrato social que tiene y no en función de dónde, en qué partes de Madrid está más extendida la pandemia. Cuando estábamos en el confinamiento entre marzo y junio, Pedro Sánchez confinó toda España. En España hay muchas zonas donde la renta es muy baja. ¿Qué pasa? Esas zonas no estuvieron confinadas, ¿verdad? Entonces, cuando confina Pedro Sánchez se puede hacer y no pasa nada. Cuando confina Ayuso, uy, qué mala es que solamente está confinando a los pobres. Y así es todo lo que vamos... Bueno, tampoco está confinando, no tiene competencias para ello. Está estableciendo restricciones a la movilidad. Para entendernos, por usar, ya tienes toda razón, porque otra de las cosas que pasan es que... Cuidado es que con ese tema ha habido mucha polémica. Tienes toda razón, es verdad. Cuando se filtró utilizando la palabra confinamiento, eso llamó a un malentendido enorme, arremetieron contra ella, pero la comunidad autónoma no puede confinar. Tienes toda razón, competencialmente no. Pero es que eso nos lleva a otro problema que tiene la Comunidad de Madrid. Madrid no tiene una policía autonómica que dependa de sus órdenes, sino que depende directamente, es el gobierno central el que controla la Policía Nacional y la Guardia Civil. Para aquellos municipios de menos de 100.000 habitantes que es donde, si no recuerdo mal, funciona la Guardia Civil y no la Policía Nacional. Y el delegado del gobierno, Franco, el de ahora, está más preocupado por la moción de censura contra Ayuso que por gestionar el puesto que tiene, que es el delegado del gobierno. Y por poner a disposición de la Comunidad de Madrid los efectivos policiales que hagan falta para cumplir las limitaciones, ahora sí lo diré bien, las limitaciones de movilidad que establezca la Comunidad de Madrid en razón de en qué zonas está más expandida el bicho o está más expandido el bicho. Lo hemos visto también con el tema de la vuelta al colegio. Se criticó por activo y por pasiva que las medidas de la Comunidad de Madrid en relación a la vuelta a las clases se presentasen 10 días antes de que, o 15 días antes de que comenzaran las clases. Y tenía una explicación muy lógica. Se habían previsto cuatro escenarios diferentes o cuatro posibles vueltas al colegio diferentes, pero en función de la evolución de la pandemia. ¿Qué pasa? Que había que haber hecho el plan en junio para que si en septiembre la cosa era muy distinta ya ese plan no hubiera servido para nada. Pero eso lo hacen para distraer la atención de las medidas que se han aprobado. Porque esta misma mañana también leía en Twitter, creo recordar a la señora Serra, decir que es que no se ha puesto un solo euro o que no se quiere gastar dinero para solucionar esta pandemia. Y resulta que la vuelta al colegio ha supuesto un gasto adicional por el COVID de 377 millones de euros para la Comunidad de Madrid. Se han contratado 11.000 profesores de refuerzo, se ha bajado la ratio de alumnos por aula, se han preparado 70.000 tabletas o tablets para repartir entre los alumnos que tengan que hacer o seguir las clases desde sus casas. Se han hecho 100.000 pruebas PCR a los docentes. ¿Qué otra autonomía ha hecho semejante nivel de pruebas PCR? Eso es un ejemplo de toda una batería de gestión de medidas concretas, sin embargo todo eso se obvia y se dice que es que se han presentado 10 días antes. Claro, porque en función de eso con la máxima proximidad al momento de apertura de las aulas es como hay que tomar decisiones porque es el momento más próximo de evolución de estado de la pandemia sobre el que tomar decisiones que eso es lo básico. No obstante, lo que cae en es que se previeron cuatro escenarios distintos en junio. Ya se empezó a trabajar desde junio con ese tema. Entonces, esto es así, es decir, haga lo que haga, la Comunidad de Madrid no hacen más que criticar. El Hospital de Emergencias, el Hospital Zendal de Emergencias, resulta que se está construyendo a un ritmo un 40% superior del ritmo habitual de construcción de una infraestructura sanitaria de esas características. No es suficiente. Y así todo. Andrés. Totalmente de acuerdo con lo que han dicho Carlos y César, pero es que Ayuso haga lo que haga. Recordemos que los colegios lo mandó cerrar antes. Recordemos cuando hizo mascarillas. Si regalas mascarillas, las mascarillas malas, luego son las buenas. Luego las mascarillas no valían, no sepa qué te las pones. Luego sé qué ponerlo. Y en cuanto a lo que habéis comentado de Pedro Sánchez, es que Ayuso le ha pedido seis veces por carta reunirse. Es que desde marzo no ha parado de pedirlo. Y estamos hablando de Madrid. Y no solo eso, sino que parece que su gobierno ha obstaculizado, ha boicoteado, ha criticado. Pero es lo que ha dicho César, que parece que hacen como que la culpa sea de ellos. Recordemos al señor vicepresidente, que iba a poner un adjetivo, pero esto no lo voy a poner, cuando dijo que tomaba el mando único de los centros de mayores. Y luego qué ha pasado con las residencias. Nada. Los 300 millones no han llegado. Es que siempre lo mismo. Y luego una cosa importante. Recordemos que España, todas las conexiones son en plan radial. O sea, Madrid no es solamente por la población, sino que es que por aquí tenemos el aeropuerto, de los más importantes del mundo. Tenemos el AVE, muchísimo tráfico. Entonces, claro, ¿cómo no puedes reunirte con el presidente o la presidenta, en este caso, perdón, de la comunidad? Habéis hablado de los colegios. Es que en Madrid hay 14 universidades. Es que hay 300.000 estudiantes. Los PCR, que lo tengo por aquí apuntado, creo que van a hacer 26.000 diarios. Y claro, es que es una barbaridad no negociar con ella, no hablar con ella. Y luego otra cosa, Twitter, los medios afines. ¿Por qué se habla tanto Ayuso y no se habla, por ejemplo, de Lambán? Porque Aragona está muy mal. Bueno, es que la diferencia de la señora ha sido muy notable. Quiero decir, desde el gobierno ha habido críticas a la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, pero no se han metido con otras comunidades gobernadas por el PSOE, ni siquiera por las gobernadas por los nacionalistas. Exacto, pero es que, como bien ha dicho Carlos, que los políticos se espabilen de una vez. Es que ya está bien, y aquí a lo mejor es una colleja a todos un poco, que estamos en la situación que estamos. Vamos a dejar ya de ver el rédito político, vamos a dejar de hacer tonterías de estas. Es inadmisible que la presidenta de la comunidad del centro de España, por conexiones, por lo que sea, por población, con el 30% más de casos ahora que están subiendo, el señor presidente no la reciba, o en este caso vaya a verla. Un presidente, Pedro Sánchez, que nos mintió otra vez. El pasado 20 de junio, en una comparecencia, la última comparecencia que tuvo ante todos los españoles, para dar detalles acerca de la pandemia, Pedro Sánchez dijo que no se había podido hacer nada por controlarla, puesto que había llegado inopinadamente, sin previo aviso, que no tenían datos y que a todo el mundo le pilló por sorpresa. Sin embargo, ahora sabemos que eso no es así, porque según publica hoy el diario ABC, el gobierno preguntó a la Unión Europea por la amenaza de pandemia 50 días antes de la manifestación feminista del 8 de marzo. Cuatro eurodiputados del PSOE formularon una batería de preguntas a la Comisión Europea, en la que ya reflejaban la preocupación existente por la expansión del virus el pasado día 23 de enero. Por lo tanto, el gobierno nos mintió. No solo nos dijo que la pandemia fue inesperada, sino que retrasó cualquier medida para no deslucir su gran manifestación feminista, que al final acabó convirtiéndose en un foco multitudinario de infección. Y esa César es una más de las muchas mentiras que parece que le estamos cogiendo al presidente. Claro, es que se coge antes a Sánchez con cojo, digo a un menteroso con cojo, evidentemente. También cuando finalizó el estado de alarma soviético este que nos impusieron, e inútil, donde se confinó toda España sin discriminar qué zonas estaban más afectadas y qué zonas estaban menos afectadas por el bicho, para que hubieran tenido un confinamiento mucho menos drástico, y eso hubiera tenido unas consecuencias económicas muchísimo menos malas, pero tampoco se hizo, porque claro, no había PCR, las mascarillas según ese señor que se mete los dedos en la nariz en una rueda de prensa no hacían falta, el tal Simón, este señor que ahora se nos ha ido a hacer el indio por aire para un programa de televisión, bueno, este decía que no hacían falta mascarillas. Y luego cuando la presidenta Ayuso resulta que reparte las mascarillas, las FFP2, que son de una calidad superior a las quirúrgicas, resulta que la criticaron y dijeron que eran mascarillas insolidarias, pero luego resulta que el ministerio... Que eran demasiado buenas, que los ciudadanos no tenían que llevar mascarillas, y que eran insolidarias, también se dijo, ¿no? Y luego resulta que varios ministerios del gobierno de Sánchez han comprado ese mismo tipo de mascarillas para sus empleados, no en la cantidad necesaria, evidentemente, y no para, por ejemplo, todos los agentes de policía y guardia civil, donde, por ejemplo, los que están hoy mismo o ayer saltaba la noticia que los agentes de la guardia civil de tráfico han pedido reducir el número de pruebas de alcoholemia que practican para reducir el riesgo de contagio, ya que los agentes de tráfico de la guardia civil, como otros muchos, del resto de la guardia civil o de la policía nacional, no están contando con los medios adecuados o con los medios suficientes de protección frente al coronavirus, o no se estén haciendo pruebas. O hace poco también supimos que el gobierno central no consideraba servicio especial a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y no les remitió uno de los últimos informes que estaba barajando el Ministerio de Sanidad con medidas adicionales contra la pandemia. Y así todo. Y entonces vemos que, en fin, el caso es criticar a Ayuso. Ayuso un domingo, un domingo del mes de agosto, se le ocurre a la pobre mujer salir con el coche y con su pareja para descansar un día, irse de las inmediaciones de Madrid, se para en la gasolina a tomarse una cerveza, tienen la idea de decirlo en redes sociales para comparar el viaje de Rey Sátrapa que se estaba dando Sánchez a gastos pagados, primero a la Mareta y después a Doñana a cargo de todos los españoles, y entonces la mala es Ayuso. Ahora Fernando Simón se nos va, en pleno segunda ola, se nos va a hacer un programa y entonces tenemos que escuchar a la Secretaría de Estado que daba la rueda de prensa en lugar de él decir que sobre su vida privada no habla. Oiga, pero es que sí, será su vida privada, pero es que en su vida privada está haciendo un acto público, que es aparecer en un programa de televisión. O sea, es que hasta para intentar justificar al que se meten los dedos en la nariz pues también es un poco usted, un poco cortita, ¿no? Y luego el 20 de junio, cuando acaba el estado de arma, ¿no os acordáis cuando Sánchez decía que ya salíamos más fuertes, que habíamos aprendido cómo luchar contra el coronavirus, que nos animaba a que saliéramos a los bares, a los restaurantes, a consumir, y toda esta mandanga, ¿y ahora qué pasa? Que estamos otra vez en marzo. Fue ese 20 de junio justamente cuando dijo que no se pudo hacer nada antes porque había desconocimiento de la pandemia y hoy ABC demuestra lo contrario, que desde enero ya habían pedido información a la Unión Europea sabiendo del peligro y entrañaba. Es sobre este punto, Javier, si me permitís. Es importante porque ahora mismo estamos en un momento crítico porque nuevamente no está para nada controlada la enfermedad y hay muchos contagios, etc. Y de aquí para adelante, como decimos, reivindicamos que los políticos, más que tirarse los trastos a la cabeza, se pongan de una vez a trabajar y a legislar para intentar también gestionar como deben hacer este grave problema. Pero si miramos para atrás, no hay que olvidar que las responsabilidades que el Gobierno, el Estado, en este caso, tenga por todas las acciones mal llevadas o directamente por su inanicción, tendrán que depurarse. Ya hemos visto cómo en las querellas que la Fiscalía ha concentrado en una sola causa prácticamente no las ha admitido a trámite, aduciendo que no había datos suficientemente contrastados e individualizados, entre otras razones, para tal fin. Y no la ha admitido a trámite. Por tanto, como ya avanzamos en este mismo programa, era previsible que todas las querellas que pudieran venir por esta vía fueran, al final, a un cajón. Pero no acaba ahí la posible responsabilidad de un Gobierno. Yo aquí quiero poner encima de la mesa que otros países de nuestro entorno, como pueda ser Alemania, como pueda ser Italia o Francia, en sus propios países, los jueces, los fiscales, han abierto investigaciones de sus propios gobernantes, de sus responsables políticos. Y han abierto esas investigaciones sin prejuzgar, es decir, con los hechos, para que se esclarezca si hay o no una responsabilidad. Bien, en España directamente es que no se deja abrir ninguna investigación. Más allá de la vía penal que ya comentamos, es clara la responsabilidad patrimonial que el Estado aquí tiene respecto a todos esos sanitarios, por ejemplo, que se infectaron, o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los números de la Guardia Civil y funcionarios policías, que también se infectaron, y otros tantos funcionarios y la población en general, por no tener a tiempo las medidas de EPIS y etc. No había respiradores, no se hizo en tiempo de informa, y si a todo esto le unimos la información que el presentador hoy nos ofrece, a su vez recabada de la noticia que viene de ABC, donde ya se sabía, donde el Gobierno ya tenía la información un mes antes de que aquí esto ocurriera, pues es más claro esa responsabilidad, que ya no voy a referirme a la vía penal, pero sí al menos a la patrimonial, la responsabilidad patrimonial que el Estado debiera de tener para todas las víctimas, que en el mejor de los casos están todavía con las secuelas, y en el peor pues están bajo la tumba. Y hay muchos muertos, muchos, que por no tener esos medios no lograron vencer esta enfermedad. Es que además, Carlos, como bien dices, en Italia ha estado Conte, en Francia Macron, han ido a aclarar y punto. O sea, ahora a ver si con lo de ABC, creo que Ciudadanos va a empezar en el Parlamento Europeo, a ver si ellos, es que es absurdo, como dice uno, ¿de quién depende la Fiscalía? Está claro. Pues eso, ¿de la Fiscalía de quién depende? Pues eso. Además del patrimonio, y tú antes te refero a la Ley de Salud Pública, creo que es el artículo 14, que hay casos en que el Estado tiene que tomar medidas, lo que no puede hacer es, como bien has dicho, nos confinan a todos, en vez de criticar, venga, a todos aplaudir. En otros países había imágenes para que la gente se diera ese cuento de lo que estaba pasando. En Italia ha habido imágenes de hospitales con gente boca abajo, con tubos, y la gente estaba asustada. No, aquí, buen rollismo, ¿qué viene lo haciendo el gobierno? Aplausos. Y ahora, como les interesa decir que la culpa es de las comunidades y la población, ahora no me meto. Es que no puedes no meterte. Es que eres el ejecutivo, el gobierno central. Tienes que coger, según el artículo 14, y en caso de emergencia sanitaria, tienes que tomar tú las medidas. O en cualquier caso, porque aquí se ha escuchado también criticar, en este caso, al jefe de la oposición, a Pablo Casado, cuando decía que el gobierno tiene que tomar el mando único y demás, y se le criticó porque en un primer momento decía, no lo contrario, sino que las propias autonomías tuvieran el control y que, de esa manera, pudieran, de alguna manera, tener más medios y más control sobre la situación. Parece contradictorio, pero no lo es. Y diré por qué. Lo que Pablo Casado se está refiriendo es que se legisle, que se cambien las leyes que ya existen, leyes muy antiguas y, lógicamente, no preparadas para la pandemia, y se habilite a las autonomías para poder hacer las acciones que luego los jueces tumban, porque limitan derechos fundamentales. Pues eso es lo que ha hecho, justamente, la autonomía de Madrid, y como les contamos esta misma tarde, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido para anunciar esas medidas. Unas medidas que Carlos Cuesta nos avanzaba ya esta mañana en OK Diario para decirnos por dónde, más o menos, iban a ir esas medidas adoptadas. Carlos Cuesta, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Bueno, cuéntanos, ¿qué te parece que la presidenta de la comunidad haya decidido tomar la iniciativa? Bueno, yo tengo la sensación de que la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleva tomando la iniciativa desde hace mucho tiempo. Yo lo que he echado de menos es que alguien más tome la iniciativa. O sea, lo hemos comentado un montón de veces. Evidentemente, en España, bueno, tenemos un tipo de estructura territorial, yo no la comparto, a mí no me gusta, pero es la que tenemos, la que está recogida en la Constitución, que es una estructura autonómica que reparte esas competencias. A partir de ese momento lo tenemos que asumir y en esa asunción resulta que hay una sanidad que corresponde a la comunidad autónoma, hay una capacidad, por ejemplo, de orden público que corresponde al Estado, hay una capacidad, por ejemplo, en materia educativa que corresponde a la comunidad autónoma, pero igualmente hay una capacidad de control de fronteras y de aeropuertos que corresponde al Estado. A mí me encantaría que me explicara Pedro Sánchez cómo pensaba él que no iba a ocurrir lo que está ocurriendo, teniendo en cuenta que, de todas las que yo he citado, las dos que corresponden a la comunidad autónoma de Madrid se han tenido en cuenta, se han analizado y se han puesto medidas y las dos que correspondían al Estado central no ha tenido ni la más mínima atención porque este señor estaba de vacaciones. Ahora vemos que hasta Fernando Simón, el jefe de alertas, está buceando. Evidentemente, por mucho que tú intentes controlar la atención sanitaria, que por cierto, quiero recordarlo, la Comunidad de Madrid en estos momentos, lo digo para esos sindicatos que están permanentemente diciendo que en Madrid no funciona nada, la Comunidad de Madrid tiene en estos momentos la tasa de letalidad más baja en coronavirus de la segunda ola de todo el territorio español. Es tan mala, tan mala la sanidad que es la que más vidas salva. Bueno, mientras que estaba poniéndose todo el acento en eso, mientras que se ha hecho un plan educativo, que es el que más test PCR ha tenido un cribado completo de los profesores, y yo tengo a mis hijos, tres hijos, en un colegio, y os puedo asegurar que no estaba especialmente tranquilo con esta situación, como yo creo que nadie medianamente sensato, las aulas están perfectamente todas equipadas ya con mecanismos de grabación, mis hijos, los que no están en educación presencial, están con los mismos horarios y están asistiendo a videoclases en todas, en todos los niveles, en primaria, en secundaria, etc. Los cauces de entrada y salida están perfectamente organizados, se entra por unos sitios, se sale por otros, los niveles de entrada se han repartido los horarios para que unos entrenan a las 9, otros a las 9 y 5, 9 y 10, 9 y cuarto, para que no haya aglomeraciones, es decir, eso ha funcionado. Pero por mucho que hagas eso, es imposible que funcione si el principal embudo, la principal puerta de entrada, que es Barajas, se ha negado sistemáticamente, Pedro Sánchez, a ponerle los planes de PCR. Es imposible que se controle si los seguimientos por apps tecnológicos, etc., que se tenían que haber hecho desde ese aeropuerto, también se han negado. Es imposible que funcionen con un presidente del gobierno que dice que ya ha cumplido con dar 16.000 millones de euros a las autonomías, de los cuales 9.000 van a sanidad, cuando el gasto sanitario en estos momentos, acumulado en todo el territorio nacional, se eleva ya a 25.000. Entonces, a mí me parece perfecto lo que está haciendo en estos momentos Isabel Díaz Ayuso, lo único que me fastidia es ver que es la única persona en la Comunidad de Madrid cuando, repito, nuestro sistema, por una cuestión constitucional, está repartido entre dos entes. Uno en estos momentos ha sido la hormiga, el otro ha sido la cigarra. El pequeño problema es que además tenemos una cigarra sectaria que se dedica a agitar a los sindicatos. Por recordarlo a nuestros espectadores, Carlos, les diremos que la presidenta de la Comunidad de Madrid efectivamente ha comparecido esta tarde para anunciar las medidas que toma la comunidad. Ha anunciado restricciones de movilidad en Madrid, declarar el estado de alarma, y ha dicho que hay que evitar el confinamiento a toda costa. También ha asegurado que se realizará un millón de test en poco tiempo para detectar infecciones. Las nuevas medidas incluyen restringir la entrada y salida en 37 zonas sanitarias, la limitación de las reuniones a seis personas y el cierre de los parques. Así lo anunciaba. En resumen, es una movilidad en 37 zonas básicas de salud, afecta a 26 zonas de seis distritos y a 11 zonas de ocho municipios, que ahora decimos a continuación, donde vive un porcentaje altísimo de ciudadanos, pero mucho más de contagiados, llegando al 25%. Queda restringida la entrada y la salida en estas áreas, salvo para cuestiones necesarias, básicas, como puede ser asistencia médica, obligaciones laborales, legales, educativas o el cuidado, por ejemplo, de personas mayores o cualquier cuestión de fuerza mayor. Se permite circular dentro de estos perímetros, pero en las reuniones privadas se van a tener que reducir a seis personas. De diez pasamos a seis. Y también va a haber una reducción de los aforos con carácter general del 50%. Se suspende la actividad en parques y jardines hasta la nueva orden. Ya saben, limitación a seis personas de reuniones. Hasta ahora eran de diez. ¿Por qué crees, Carlos, que las zonas más afectadas de la Comunidad de Madrid es esta franja de los distritos del sur como Vallecas, Usera o Villaverde? Bueno, pues por motivos obvios que por mucho que le fastide a esta izquierda chupiprogre que nos hemos echado encima, tienen nombres y apellidos. Y si a ellos les molesta decirlos, a mí me da olímpicamente lo mismo lo que a ellos les moleste. Vamos a ver, en esas zonas vive un componente de inmigración más alto que en otros, en esas zonas vive un componente de rentas bajas más alto que en otros, en esas zonas vive la gente por desgracia, por desgracia posiblemente además, incluso provocado por determinadas políticas que se han hecho muchísimas veces a escala nacional. Vive la gente con una densidad mayor en sus viviendas, por tanto no pueden mantener las distancias de seguridad, tienen menos recursos para acudir a los sitios de trabajo, para desplazarse, etcétera, con medios privados, el coche, básicamente, esto que tanto le molesta, por ejemplo, a Podemos y al Partido Socialista, y utilizan muchísimo más el metro, y el metro evidentemente es una fuente de contagios en estos momentos, básicamente porque tiene mucha menos ventilación que otros medios de transporte. Es decir, les convierte a esta población, la convierte a esta parte de la población, en mucho más probable de contagio, mucho más susceptible a ser contagiada que cualquier otra. ¿Ahí se encuentra la inmigración, como dijo Isabel Díaz Ayuso? Pues evidentemente, yo conozco pocos inmigrantes que vivan en casas de 400 metros cuadrados, a lo mejor algún echenique de la vida o alguno de estos los conoce, yo no, yo conozco a muy pocos, a muy pocos inmigrantes que hayan venido a ganarse la vida con todo el mérito que tiene, conozco muy pocos que estén viviendo en estos momentos en casas con jardín y con piscina, a lo mejor es que esta gente desprecia tanto la situación que tienen estas personas que no les importa utilizar la demagogía aunque sea incluso contra ellos, porque, cuidado, lo primero que se va a hacer es un cribado en este plan de test que se va a centrar precisamente en ellos, con lo cual, lo primero que se va a hacer esta gente que le llama Isabel Díaz Ayuso racista es poner a su disposición medios sanitarios que, por ejemplo, simplemente para que la gente ponga un punto de comparación, en la comunidad valenciana los ayuntamientos han tenido que reclamar judicialmente para poder hacer test a los profesores, porque resulta que una orden de la Consejería de Educación ha recordado que es personal contratado por la Consejería de Educación, es decir, autonómica y por lo tanto los ayuntamientos no les pueden hacer test. Toma ya. Bueno, pues a la que se critica es a Isabel Díaz Ayuso. Yo simplemente le lanzaría una pregunta a la gente porque yo creo que esto es muy obvio. El coronavirus es una cosa muy grave, diga lo que diga Fernando Simón. El coronavirus es una cosa que produce algo más que algún caso aislado, diga lo que diga el buceador, el hombre del dedo en la nariz. Esto es una cuestión que tenemos que combatirla de arriba abajo. Diga lo que diga de ahora salid a reconquistar vuestra libertad, como dijo a principio de verano Pedro Sánchez. Esto es una cuestión en la que o tomamos todas las medidas o vamos a tener un problema sideral. Isabel Díaz Ayuso ha insistido en una cuestión. Si volvemos al estado de alarma y volvemos a los confinamientos, quiebra nuestra economía. Yo no sé si se lo creerán a ella. Yo creo que algo de aval en materia económica tengo a lo largo de todo este tiempo. Voy a repetir la misma frase pero la voy a hacer mía. Si volvemos a un estado de alarma y volvemos a un confinamiento pleno, quiebra España. Entonces, teniendo ese punto como punto de partida, si en estos momentos no se adoptan medidas restrictivas sobre los focos, las zonas, las áreas, los barrios, donde más contagios hay vamos a expandirlo al resto y entonces tendremos un confinamiento pleno. Si tenemos un confinamiento pleno se llama estado de alarma y se llama quiebra. Carlos, finalmente Pedro Sánchez tras reiteradas solicitudes por parte de Isabel Díaz Ayuso ha aceptado esa reunión con ella que venía rechazando y despreciando. Será el próximo lunes a las 12 cuando el propio presidente del gobierno se desplace al despacho de la presidenta madrileña en la sede de la comunidad en la Puerta del Sol. ¿Qué podemos esperar de esa reunión? Pues yo creo que bastante deslealtad básicamente porque acude después de seis cartas remitidas por la Comunidad de Madrid. Acude después de haberse negado a implantar los TPCR en los aeropuertos. Acude después de haberse negado a seguimientos electrónicos de los casos de contagio. Llega después de haberse negado por ejemplo a sistemas de confinamiento de los viajeros que llegasen contagiados a través de hoteles que se ponían a su disposición no tenía que gastarse ni un duro, etcétera, etcétera. Y llega después de haberle negado por ejemplo incluso la palabra en las reuniones virtuales que se desarrollaban entre el presidente del gobierno y el resto de comunidades autónomas. De hecho nunca ha invitado a Isabel Díaz Ayuso a acudir para hablar de esto a la Moncloa. Y ahora viene me imagino que rodeado de todo el séquito de cámaras para sacarse la fotografía como si fuese el gran salvador. Vamos a ver, aquí hay dos cuestiones. Una es cómo tratas a los enfermos de eso se encarga la Comunidad de Madrid repito la tasa de letalidad es la más baja de toda España. La otra es cómo impides que lleguen los contagios eso afecta a movilidad afecta a policía afecta a fronteras y afecta a aeropuertos. Esta correspondía al Estado bueno pues correspondiendo al Estado esta no ha tenido ni la más mínima atención. Ahora aparece el señor que ha estado pasando olímpicamente mientras estaba en un palacio por cierto un palacio regalado al rey don Juan Carlos mientras él está bombardeando la monarquía en la mareta él llega para sacarse la fotografía como que viniera a salvarlo. Vamos a ver si quiere salvarlo lo que tiene que hacer es poner encima de la mesa dinero. Europa va a poner a nuestra disposición en cinco años 140.000 millones de esos 140.000 millones la mitad son proyectos de inversión viendo la capacidad que tienen de desarrollar proyectos de inversión y de captar empresas el gobierno socialcomunista me imagino que los perderemos íntegramente. Del resto que son 72.700 millones de euros están a disposición ya se los están repartiendo en ingresos mínimos ya se los están repartiendo en subvenciones ese dinero tendría que estar a disposición de dos partidas única y exclusivamente de ellos van a llegar unos 5.600 millones en el primer año exclusivamente a dos partidas una reforzar los sistemas de control del coronavirus más los sistemas de atención sanitaria dos reactivar nuestra economía bueno que yo sepa de estas dos no hay ni una entonces yo no sé muy bien qué es lo que va a venir a decir aquí me imagino que lo que viene a hacerse es un fotocall entonces yo para hacerse un fotocall la verdad que le pediría que se lo hiciera donde se lo suele hacer con super rica turca en Moncloa pero si viene tiene que venir dispuesto a dar dinero dispuesto a coordinar los medios de seguridad porque Madrid no se gasta el dinero en una policía autonómica y por lo tanto necesitamos presencia policial para garantizar que las medidas de restricción de movilidad que las medidas de cuarentena se cumplen porque Madrid ahorra en esas partidas no tira el dinero como hace Cataluña con ese tipo de cuestiones y tiene que venir dispuesto a coordinarse con humildad yo sinceramente de las tres la una no existe ni les veo con ganas la segunda la comanda Marlaska ahí dejo parezco Mayra Gómez Kem ya no me acuerdo cómo se llamaba y la tercera la buena fe es que directamente la doy por desterrada así que ya veremos exactamente qué es lo que pone encima de la mesa pues oponen un poco de generosidad o difícilmente saldremos de esta don Carlos Cuesta adjunto al director de OK Diario y director de Con España Cuesta en Distrito Televisión muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables un abrazo muy fuerte un abrazo Andrés la bancarrota de España recordemos que esto todo está dentro de una estrategia en el sentido qué pasó con Zapatero que la gente empezó a votar con la cabeza en vez de con el corazón y porque le estaba el bolsillo rascando qué está haciéndole ahora como va a venir una crisis qué va a hacer que es culpa de las comunidades autónomas o sea es lo mismo para que no le pase lo que a Zapatero por eso está intentando culpar todo lo que puede a las comunidades autónomas si es que está clarísimo y luego es todo operación de marketing a mí es que se me revuelven las flipas cada vez que dicen que hemos sido el país que más rápido ha actuado pero por amor de Dios Italia aunque está muy en el mapa muy lejos por eso la ministra decía que no iba a llegar nunca a España y nos pilló a contrapié Italia primer caso finales de febrero en tres días habían cerrado los colegios de cuatro regiones que habían suspendido acordaros del carnaval de Venecia aquí tardamos 43 días desde el primer caso en la Gomera entonces ¿dónde está la velocidad? el día 8 de marzo casualmente Italia lo cerraron y aquí tardaron muchísimo y como ha demostrado yo a veces lo sabían ya entonces el problema es que la gente no se entera que es lo que decimos siempre que estamos aquí denunciando cosas en este programa y en algunos que puedes contar con los dedos de la mano perdón pero la gente sigue sin darse cuenta ¿por qué? porque por eso están hablando de Franco por eso están hablando de la guerra civil por eso intentan separarnos porque les interesa como reconoció Zapatero a un famoso periodista de radio nos interesa el conflicto y es lo que están haciendo que la gente hagas lo que hagas no escucha no me los fallos yo soy de un lado o de otro soy de los azules o de los rojos punto haga lo que haga este me da igual yo le apoyo y así nos va bueno como saben medidas que se aplican en la comunidad de Madrid con restricción de entrada y salida en 37 zonas sanitarias que afectan a 7 municipios en concreto que son Fuenlabrada Humanes La Moraleja del Medio Parla Getafe San Sebastián de los Reyes y Alcovendas en función de los resultados que dé estas medidas podrían ampliarse a otras zonas habrá que verlo me gustaría Javier si me lo permites hacerme eco de un artículo de una columna que he escrito la semana pasada y que la titulaba Quedarse por el camino simplemente voy a referirme al último párrafo donde me hacía eco a su vez de unas palabras que pronunció el presidente del gobierno Pedro Sánchez una vez que fue decretado el estado de alarma decía que es un plan de choque sin precedente que el estado tiene recursos poderosos pero también los empresarios trabajadores y propietarios e inquilinos que si construimos una cadena de solidaridad antes saldremos de esta crisis y que no va a dejar a nadie atrás que el estado asumirá el shock que representa el frenazo de la economía española y que después tendremos que hacer frente a la construcción no sin antes también referirse a que nuestro esfuerzo decía él debe estar como mínimo al nivel de sacrificio de todos los españoles concluía yo estas frases a su vez que decía que dijo el presidente diciendo y recordándole que cuando el máximo responsable al frente del gobierno de España comunica a toda la población de forma reiterada que no vamos a dejar a nadie atrás y luego resulta que asistimos a la mayor caída del PIB datos del Banco de España que arroja cifras de una previsión en torno al 20% y un déficit público del 12% que es una barbaridad cuando en España tenemos ya 3.800.000 parados más 625.000 personas todavía en situación de expediente de regulación temporal de empleo cuando no han pagado todavía los ERTE cuando los impuestos y las cuotas a la seguridad social no se ha condonado sino que en el mejor de los casos se ha pospuesto y están pensando en subir los impuestos y hasta incrementar el IVA decía y concluía yo con una pregunta este artículo que a qué sonaban las palabras del máximo responsable del gobierno y concluía diciendo pues esto a quedarse por el camino pues quedarse atrás dentro de unos minutos hablaremos con representantes de dos agrupaciones empresariales una del turismo y otra del comercio les preguntaremos si sienten que les han dejado atrás a mí estaba yo revisando un poco las cifras al ir a lo que habíamos hablado con Carlos Cuesta y la alusión que él ha hecho a Metro de Madrid y una de las cosas que se está escribiendo como un argumento de la alta tasa de contagios en determinados distritos o municipios de la zona sur de Madrid es precisamente el hecho de que mucha gente va en Metro lo que no dicen es que Metro tiene previsto la incorporación de 300 nuevos maquinistas para poder subir 100 de ellos se incorporan a finales de año y los 200 a lo largo del año inmediatamente que empieza a partir de enero eso no lo dicen pero es que claro es que a través de cercanías que depende del señor Avalos todos los días entran el ratio de viajeros de cercanías son 445.000 viajeros más o menos eso no se habla entonces la gente que viene en cercanías de otros municipios de Madrid de la comunidad de Madrid a Madrid Ciudad cercanías no se habla debe ser que cercanías ahí la concentración de gente no es alta como puede pasar en Metro ¿verdad? eso no eso es otro ejemplo más de cómo se pone un rasero muy distinto si estamos hablando de la comunidad de Madrid o si estamos hablando del gobierno central tampoco se habla de que resulta que uno de los medios más seguros para desplazarse y no contagiarse de COVID es el automóvil ah pero como el automóvil está condenado y está perseguido por esta izquierda sectaria y absolutamente irreal pues entonces no se puede promocionar o facilitar que la gente vaya en automóvil que es un medio absolutamente seguro y no solamente eso sino que además el gobierno está ya perpetrando la subida de los impuestos al diésel para si consiga aprobar los presupuestos de 2021 en 2019 ya lo llevaba en su programa no consiguieron aprobarlo porque no consiguieron sacar adelante los presupuestos del Estado de 2019 y tuvieron que prorrogarlos pero es que ahora mismo la gasolina si está a 1,16 ya pagamos en impuestos 0,62 euros y si el gasolio está a 1,03 más o menos estamos pagando mínimo de impuestos un 0,50 céntimos de euro por cada litro de gasolio y estando así las cosas aún quieren subirlo más es decir dificultar a la gente menos pudiente que tiene un coche diésel que se pueda desplazar con automóvil en su automóvil privado para poder mantener la seguridad pero claro aquí es que igual hay que aplicar la doctrina CLA-A del transporte de los escolares a los colegios que cuando instaba esta buena señora a llevar a los niños en bicicleta claro teniendo en cuenta que por ejemplo en Madrid que la distancia que pueda haber en muchas familias y para muchos alumnos la distancia que pueda haber del domicilio al colegio y viceversa no es una distancia recorrible en bicicleta porque estamos hablando de más de 15 20 kilómetros en muchas ocasiones para muchos tipos de familias que a lo mejor bueno pues viven fuera de Madrid y resulta que los hijos también van a centros de Madrid o viceversa y todo así y cuando hablamos de esta madrileño fobia que estamos asistiendo últimamente que acusan a la comunidad de Madrid y a Madrid de ser un emisor de contagiados oiga y toda la gente que entra diariamente los trenes sabe que entran a Madrid todos los días solo se cuentan los que salen de Madrid ah pero los que entran no esto como es entonces que pasa porque los trenes de cercanías los trenes de ave además de los de cercanías es que los de ave también dependen del señor Avalos esto no se dice ¿verdad? y además César es muy poco inteligente es que se retratan solos muchas veces los políticos en este caso el gobierno que es quien quiere echar balones fuera si hay algo que nos está igualando por desgracia es la enfermedad de un virus que ha llegado de forma sorpresiva pero que es mortal y que está matando a muchas personas y ahí no se sabe y no se diferencia y no se debe hacer además ni de raza ni de sexo ni de clase política ni de nada porque si lo hacemos es absurdo porque no estamos haciendo que el virus tenga más manía a los de derechas o a los de izquierdas a los rojos a los azules a los altos o a los bajos entonces que un presidente del gobierno o que su equipo vaya en contra de una comunidad autónoma o de una responsable política como en este caso pueda ser de Yusho porque eso le resta votos pues es además de retratarse tomarnos el pelo a todos los españoles y la paciencia como dije al principio está al límite de desbordarse por parte de los ciudadanos y aparte es que son las famosas cortinas de humo porque mientras sale de Yusho como bien has dicho de los coches en China ya pasó cuando medio paró se multiplicaron las matriculaciones porque el que pueda permitírselo va a ir en coche en medio de transporte público le guste un ecologista o no le guste y como este equipo son una panda aficionados para mucho porque lo que les ha pasado es que no saben gestionar nada el plan renove las peticiones de ayudas eran para agosto o para septiembre no recuerdo ahora mismo pues ya la han retrasado a octubre y en octubre mejor tampoco da tiempo permíteme el inciso es que la aplicación con la que los concesionarios tienen que gestionar la ayuda no está preparada por el ministerio con lo cual hasta noviembre la ayuda que se pida o las ayudas irrisorias por otra parte que se pidan para comprar un coche que por otra parte no son ayudas porque por término medio se pagan de impuestos por un coche nuevo casi 6.000 5.000 6.000 euros los mil y pico que da el gobierno en realidad lo que supone es que te están clavando menos impuestos pero no son ayudas pero en cualquier caso la aplicación hasta noviembre no va a estar con lo cual tú te vas a cualquier concesionario y es lo que te están diciendo pero fíjate no había gente en industria que podía estar haciéndolo es que es tantas tonterías tantos errores tanto como has dicho antes las mascarillas no son necesarias y luego te reconocen meses después que como no tenían stock dijeron eso es que es lo que me toca a mí los pies todos los países han tenido fallos en todos los países han tenido manifestaciones la población en contra de lo que ha hecho pero es que la diferencia de España es que aquí nos han tomado por tontos aquí nos están intentando engañar todo el rato desde el minuto uno jolín como hizo Macron al principio lo he hecho mal pero intenta hacerlo bien ahora no aquí hemos sido los líderes somos la Champions League de todo hemos estado en los rankings mejores de la universidad y se inventa hasta los nombres de las universidades que tienen que decir oye perdón que nosotros estamos haciendo recopilación de datos los datos pero como puedes no informar el fin de semana con la que está cayendo de los datos y luego hay un tema de fondo que eso lo estamos viendo siempre aquí lo que parece que no les da votos lo dejan para otro lado pero claro hasta ahora nos habíamos acostumbrado a tener unos pésimos gestores y unos representantes políticos bastante mediocres en general en el que efectivamente miraban para lo suyo anteponían sus intereses y si no daba votos a otra cosa pero eran cuestiones graves porque era la economía eran políticas sociales eran políticas en fin de lo que era el núcleo de una convivencia y de un estado de bienestar en una democracia que no son cuestiones menores pero es que ha llegado una cuestión por encima de todo eso que es la propia salud de las personas si ante la salud de las personas que nos estamos muriendo que hay miles y miles muchos más por desgracia de los que dicen las cifras por cierto oficiales del gobierno enterrados por COVID-19 ¿por qué no anteponen el interés de la salud pública en este caso al rédito personal de ellos? ¿qué es que es lo que se está haciendo señores? pues porque se creen que la gente sigue siendo tonta y mucha gente lo siento mucho pero es tonta entonces no te das cuenta es como es que me iba a meter otra vez con Podemos o sea ahora mismo ya pidiendo hasta dinero para es que es que es tantas cosas sinceramente la gente no se ha dado cuenta de cómo están engañando ya te digo lo de la caja que se muestra no se muestre hasta lo de la tarjeta sin el otro día no ya lo han quitado de acusación no no es que como bien sabes tú es que lo que han dicho es que no está en esta causa es un simple a que vaya nadie en la otra y ya todos los medios haciendo tal entonces llega un momento que dices pero por qué no se enteráis de lo que están haciendo y luego las propias promesas disculpa que eso sí que ya no sería papel mojado porque es que incluso hay decretos o sea es que eso es una responsabilidad ya en base a ley como la renta mínima de inserción ¿dónde está? pero si es que de los 700.000 solicitantes a día de hoy ya debe de ir por 800.000 o si no casi el millón 5.000 personas 5.000 ciudadanos de los muy vulnerables que les encanta decir a ellos que lo son pero les encanta poner el papel de vulnerable que yo te doy para que me des el voto 5.000 personas de 800.000 han recibido esa renta mínima es que es demagogia es populismo es mentira mienten nos mienten Javier es como lo ser pero varias veces nos mienten son reincidentes y nosotros como ciudadanos nos lo tenemos que tragar todo y poco podemos hacer bueno están las urnas lo que pasa es que largo lo fían y cuando te viene una pandemia como esta Javier de 4 años nos hemos podido morir toda la población y además irse a elecciones en una crisis sanitaria no es lo adecuado y sobre todo viendo estas peleas políticas que estamos teniendo con lo cual veremos lo que ocurre de momento de momento les reiteramos que lleven ustedes toda la precaución del mundo ya saben que en Madrid ahora se han limitado las reuniones a un máximo de 6 personas hasta ahora era de 10 personas de 6 personas tanto públicas como privadas se restringe el uso de los parques y se ponen limitaciones de entrada y salida en 37 zonas sanitarias que afectan a diversos municipios de algunos distritos de la zona sur de Madrid y también a los municipios de Fuenlabrada Humanes Moraleja del Medio Parla Getafe San Sebastián de los Ríes y Alcobendas tenganlo presente por lo menos si sabemos que el presidente del gobierno se reunirá con Isabel Díaz Ayuso el próximo lunes a las 12 y él mismo irá a visitarla a la sede de la Comunidad de Madrid en plena crisis sanitaria adquieren especial relevancia las elecciones a la presidencia del ilustre Colegio de Médicos de Madrid que se celebraron ayer la verdad es que el doctor Manuel Martínez Sellés ganó de una manera apabullante las elecciones con más de un 52% de los votos él ha prometido preocuparse de los médicos y tratar de poner orden en el Colegio de Médicos pequeña pausa y les contamos España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del Club Patriótico del Distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitados únete al Club Patriótico del Distrito la televisión de la resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913 719 167 la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón estamos en la calle General Ricardo 190 Metro Porto teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural El 30 de septiembre será el apagón definitivo de los canales de televisión en las frecuencias antiguas si aún no has realizado el cambio dejarás de ver este y otros muchos canales habla con tu presidente de comunidad para que contacte con un antenista este mes la comunidad de Madrid ofrece ayudas para realizar esta adaptación recuerda que para recibir todos los canales actualizados es necesario resintonizar el televisor ¿podrías explicarnos en pocas palabras ¿qué es Bio? pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera es decir nuestra habitación nuestra casa lo va a limpiar perfectamente es un sistema donde a través de sus cinco filtros entre ellos el EPA el ultravioleta para matar virus y bacterias vamos a conseguir eso obtener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura esté oxigenada la mejor manera de conocer un producto es probándolo por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla porque seguro que os va a encantar Bio ¿quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 13 cada mes sin excusas si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda el alquiler seguro y garantizado en el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas digitales y mínimamente invasivas reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria ofrecemos soluciones a cualquier paciente desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros si tiene un problema grave que no han podido solucionar en nuestra clínica consultenos su caso su salud y su sonrisa son nuestro compromiso visite nuestra página web institutocei.com donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo presupuestos gratuitos en el centro de Madrid Instituto CEI nunca pierda la sonrisa En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos escuchamos al paciente diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso rejuvenecimiento facial ojeras labios y un largo etc se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros en Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo en Alurin Clinic en Alurin Clinic Gracias.